¿Dónde, dónde podré mañana ver? ¿Dónde, dónde un nuevo amanecer? Su luz llegando irá calmando mi ansiedad De luz mirando mi soledad ¿Dónde, dónde me lleva mi ardor? ¿Dónde, dónde encontraré mi amor? Un amor tierno que sea eterno Y que sabrá de paz y felicidad Yo sigo, yo sigo con solo un temporal Yo sigo, yo sigo buscando un ideal ¿Dónde, dónde podré buscarlo hoy? ¿Dónde, dónde, a dónde yo me voy? Mi destino es el camino frente a mí Pero, ¿dónde está su fin? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Yo le contaré una historia que me sucedió Con una linda chica que de mí se enamoró Ella no sabía ni quién era yo Pero el problema estuvo en que su padre se enteró Y me dejó, me abandonó Y es por eso que actualmente solo estoy Y la linda chica desapareció Pues al parecer supo que nada tenía yo Y esta historia que le cuento Si le hace olvidar Me pondría muy contento Al no verle más llorar Y si él le ha dejado Haga como yo No le de importancia Ya vendrá otro lejos Y me dejó Y me dejó Me abandonó Y es por eso que actualmente solo estoy Y la linda chica desapareció Pues al parecer supo que nada tenía yo Y me dejó Y me dejó Y me dejó Me abandonó Y me dejó Y me dejó Y es por eso que actualmente Solo estoy Y me dejó Y me dejó Y te he dicho Traccionas, todos te dirán que eres rebelde a la sociedad. Ya lo pagarán, ya lo pagarán, tendrán que pagar. Y si algo quieren que tú puedas dar, ruegan y piden y hablan de bondad. Pero yo un día pude comprobar a dónde llegaba su generosidad. Ya lo pagarán, ya lo pagarán, tendrán que pagar. Y fue ese día cuando descubrí que si eres bueno se ríen de ti. No se sorprendan si yo decidí ser como todos, pensar solo en mí. Ya lo pagarán, ya lo pagarán, tendrán que pagar. Ya lo pagarán, ya lo pagarán, tendrán que pagar. Ya lo pagarán, ya lo pagarán, tendrán que pagar. Ya lo pagarán. Quiero vivir la vida en toda su intensidad. Saber lo que es riqueza, amor y felicidad. Quisiera gritar tan fuerte, que todos puedan oír. Mi canto que es la alegría y la ilusión de vivir. Y al oír este canto, que expresa felicidad. Todos comprendan que esa es mi voluntad. Que es la ansiedad de poder conocer y soñar. El mundo, sus cosas bellas y poderlas alcanzar. Habrá más de uno que piense que mi ilusión es banal. Pero eso ya lo veremos cuando yo oye que al final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!